Muy buenas noches, estamos a 9 de septiembre del año 2024, son las 11 y 8 minutos de la noche y vamos con un 3 en 1 que tiene que ver con la situación país y la política en Venezuela. Vamos con el primer caso que te hablan de la ley contra el fascismo, decretada recientemente por el poder legislativo, propuesta por el poder ejecutivo en este país. Si ellos te hablan de la ley contra el fascismo, te hablan de que toda conducta violenta, alegan ellos, lo consideran que son fascistas, violento o fascismo. Es lo que el gobierno nacional y aquellos que nos siguen y los diputados de esta asamblea nacional así lo describen, lo pronuncian. Pero yo leo acá el significado de fascismo, que es un movimiento político y social de carácter totalitario, movimiento político y social de carácter totalitario, absoluto, que se desarrolló en Italia, tiene su época en Italia, en la primera mitad del siglo XX. En la época de Benito Mussolini, y que se caracterizaba por el corporativismo, las corporaciones y la exaltación nacionalista. Vamos a leer un poco más. ¿Qué es el fascismo y en qué consiste? El fascismo es un sistema político que trata de llevar a cabo un encuadramiento unitario de una sociedad en crisis dentro de una dimensión dinámica y trágica promoviendo la movilización de las masas por medio de la identificación de las reivindicaciones sociales con las reivindicaciones nacionales. O sea, ¿qué significa esto? Encuadramiento unitario es todo, todo el total, no acepta nada que se lo ponga. Es una sociedad en una sociedad en crisis dentro de una dimensión dinámica, o sea, prácticamente el resultado de los movimientos sociales que existen en ese momento. Por moviendo la movilización de las masas por medio de la identificación de unas reivindicaciones sociales, mueven las masas a cambio de algún beneficio social con las reivindicaciones nacionales, nacionalistas. Es un concepto más difícil. Pero el fascismo para mí tiene que ver con Italia, precisamente, un partido político totalitario. Si leo un poco más en Wikipedia, en vez de ese concepto tan engorroso que acabo de leer, miren, aquí tengo el fascismo. Es una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno. Ideología, un movimiento político y una forma de gobierno, de carácter totalitario, antidemocrático, no va con las elecciones, no va con la elección popular. Ultranacionalista, lo nacional primero antes que todo, y de extrema derecha. El término proviene del italiano faccio, de ahí viene, se llamaba faccio, y este a su vez del latín facis, plural del facis, que alude a los signos de la autoridad de los magistrados romanos. Imagínense eso. Entre sus rasgos definitorios se encuentra, por un lado, la exaltación de valores como la patria o la raza. Son los valores que el fascismo exalta en Italia. Para mantener permanentemente movilizadas las masas, lo que lo llevó a una frecuente opresión a las minorías, oprimiendo a las minorías. Especialmente eso se dio en el caso alemán, con el nazismo. Y por otro lado, por un fuerte militarismo, muy fuerte. Sin embargo, desde sus mismos orígenes, es uno de los movimientos más difíciles de definir con exactitud. Es muy difícil englobarle un concepto para las ciencias políticas. Posiblemente porque no existe una ideología, ni forma de gobierno fascista sistematizada, y uniforme conforme. Como si tendrían otros sistemas políticos contemporáneos. Sigamos acá. Fue un movimiento político a principios del siglo XX en Europa. Más que todo, nació en Italia, ¿no? Sufrió en Italia durante la Primera Guerra Mundial, para luego difundirse por el resto de Europa. En el periodo de entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Gran Guerra fue decisiva en su gestación al provocar cambios. Y bueno, y ahí sigue la cosa. El concepto de régimen fascista puede aplicarse en algunos regímenes políticos, totalitarios y autoritarios. Regímenes políticos, totalitarios y autoritarios de la Europa de entreguerras. Nacismo y el fascismo italiano, el nazismo alemán y el fascismo italiano. Y prácticamente todos los que impusieron las potencias del eje durante su ocupación del continente europeo durante la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, estaría la Italia fascista de Benito Mussolini. Que inaugura el modelo y acuña el término, aun cuando no hay consenso entre los especialistas en que este haya sido un régimen totalitario. Y luego continúa y lo sigue la Alemania del Tercer Reich de Adolfo Hitler. A partir de 1933, Mussolini en 1922. Primero Mussolini en 1922. Y luego viene Hitler en 1933, que lo lleva a sus últimas consecuencias. Y cerrando el ciclo, la España de Francisco Franco. Cuyo régimen se prolongó por mucho más tiempo. Desde 1939 hasta 1975. Y evolucionó ideológicamente desde una dictadura fascitizada. Prácticamente ningún especialista considera al régimen de Franco como plenamente fascista. Sin embargo, parece bastante claro que en el primer decenio del régimen de Franco. Existía un importante componente tipo fascista. Lo cual indica que el caso español es más complicado. Hasta la ausencia de una ideología bien definida. Más allá del nacionalismo, del nacionalcatolicismo. Imagínense eso. Bueno, y ahí continúa la historia. Para mí el término llamar fascista, los violentos, no es exacto. Para mí los violentos son terroristas. Terroristas, que es diferente. Aplicar el régimen de terror. Provocar cambios y tumultos sociales a través del terror. Y cuando te hablan de regular las redes sociales para evitar la... Un segundo. Y cuando te hablan de regular las redes sociales para disminuir lo que llaman fascismo. Tenemos que verlo. Yo como sociólogo se los voy a identificar de esta manera. Como hago con la llamada. De esta manera. Cuando incitas a la violencia. Cuando incitas al odio. Cuando incitas a destruir la propiedad privada. A la tranca de calle. O a situaciones mucho más graves como un magnicidio. O atentados terroristas. Eso amerita una responsabilidad. Cuando incitas a las fuerzas armadas a romper la cadena de mando y levantarse en armas provocando una guerra civil entre los leales y los traidores. O los sublevados pudiéramos decir. Depende del punto de vista. Eso merita una responsabilidad. El sembrar la idea. Esos códigos. Esa semiología de sembrar la idea. De violencia. De agitación. De vamos a la calle. Vamos a. Bueno. Colocando a miles de ciudadanos a riesgo de sus vidas. A situaciones de extremo peligro. Eso es terrorismo. Lo que pasa es que cuando el gobierno te habla de fascismo es por la extrema derecha nacionalista. La extrema derecha. La ultraderecha. Por eso es que te lo llaman fascista. O sea, asocian la ultra, lo que es la ultra, lo extremo, lo violento, lo agresivo, con fascismo. Por eso es que lo llaman fascista, pienso yo. Pero no es exactamente el término. O sea, llamarlo que la ultraderecha. O sea, muchas personas de pronto se sienten convencidas, se sienten atraídas por hacer cosas indebidas. Saltando el marco de la ley y del orden público. Solo porque son arrastrados por mensajes, por ciertas personas, tanto a nivel interno en el país como en el exterior. Que podría traer unas consecuencias terribles y lamentables. Y eso merita una responsabilidad. Entonces la ley, cuando te hablan de la ley contra el fascismo, significa, con sus castigos y sus sanciones, significa que lo que tú digas, los códigos que tú lances a las redes, a través del internet, merita una responsabilidad. ¿Quién se va a hacer responsable de eso? Eso tiene una responsabilidad. El sembrar ideas de violencia, eso tiene una responsabilidad. Eso tiene una causa, o sea, un fin que se persigue esa persona o grupo de personas. Y puede buscar como resultado una consecuencia. Que supuestamente será beneficiosa o positiva para el caso de la persona que lo lance. Muchas personas han sido castigadas, han sido detenidas, han estado presos. Y es algo extremadamente muy peligroso incitar a una juventud o muchas personas que se presten a este tipo de mensajes. Casualmente, que los que caen presos precisamente son los más pobres, clase media. Por esa razón debemos educarnos, cultivarnos como debe ser, como es debido, ¿verdad? Y defender nuestros derechos políticos dentro del marco de la ley, ¿verdad? Pero sí, cuando tú llamas a la desobediencia, llamas a romper el hilo constitucional, llamas a un clima de terror que se pueden crear focos en distintos sectores del país, eso amerita una responsabilidad. Y más en aquellas personas que pueden tener un liderazgo reconocido, sea de extrema derecha, sea de lo que sea, pues del partido que pertenezca, eso tiene una responsabilidad. Y más aún, cuando no podemos ser irresponsables, cuando esas personas solicitan invasión extranjera, intervención extranjera por las fuerzas, lo cual traería un gran tumulto, porque sería una guerra dentro de Venezuela de un invasor extranjero. Ustedes saben las consecuencias de una guerra, porque el gobierno y las Fuerzas Armadas Nacionales se van a defender. ¿Qué puede pasar? Pueden atacar puntos vulnerables del país y eso puede acarrear graves costos a nuestra integridad física y a nuestra salud y a nuestro bienestar como venezolanos. Por lo tanto, yo diría que es una ley para mí contra el terrorismo. Porque todo amerita una responsabilidad. Y si la persona está diciendo cosas que en verdad son extremadamente peligrosas para la nación, eso se puede convertir en una amenaza. Es una amenaza. Entonces, después habría que ver en un interrogatorio quién está detrás de esa persona. ¿Por qué lo dijiste? ¿Qué estás buscando con ello? Y eso trae, por supuesto, sus consecuencias legales. Entonces, debemos tomar conciencia de lo que decimos y lo que publicamos y el alcance que tiene esa publicación. Tener mucho, mucho cuidado a cuántas personas si un, de pronto, grupo de redes sociales que son nacionales e internacionales y le llega a mucha gente y de pronto puede tener una cierta incidencia. Eso es de cuidado, en verdad. Eso es muy peligroso y muy cuidadoso. Entonces, esta es una medida que antes nunca se había tomado. Nunca, nunca. Pero los tiempos cambian. Los tiempos cambian y al aparecer las redes sociales entonces no se puede dejar una libertad un libertinaje total y absoluto para que la gente te haga un llamado de que corra la sangre y se realicen ataques terroristas y sin ningún tipo de consecuencia. Eso amerita una vigilancia y una responsabilidad y si es posible una sanción porque es un mensaje que se está lanzando así y está llegando a quizás a una gran cantidad de X de personas tanto de una ciudad como en distintas partes del país. Entonces, por ese lado sí creo que el gobierno tiene que regular las redes sociales hasta cierto punto porque tiene que haber un respeto. Tiene que haber respeto. Te puede caer mal el presidente. Te puede caer mal los ministros. Te puede dar rabia que de pronto tú dices ajá yo vi las elecciones presidenciales como si fuera una carrera de caballo pero no vi el fotofini. No vi quién llegó sino que me están diciendo un árbitro ganó fulano pero yo no estoy viendo el fotofini ni por nariz ni por cabeza ni por un cuerpo. Yo no veo nada. ¿Dónde está lo tangible? Yo entiendo que la gente sienta que de haber participado sienta cierta incertidumbre. Pero eso se tiene que canalizar por los medios legales y jurídicos a través del Consejo Nacional Electoral y a través del Tribunal Supremo de Justicia porque para eso es que existen las instituciones no tomar la ley por en la mano no puede usar la gente no puede estar haciendo las cosas por su cuenta. Hay que recordar que existe un fiscal general de la nación hay que respetar que respetar que existe un Tribunal Supremo de Justicia que hizo un veredicto esperó el Tribunal Supremo de Justicia que llevaran las actas que demostrase lo que alegaban y dio un tiempo prudencial y luego dieron un fallo que ya prácticamente es inapelable porque es la máxima instancia judicial que vas a hacer. Entonces ante esos hechos lo que hay que hacer es prepararse mejor y ya está. Prepararse bien en lo político para tener un buen proyecto de país que en mi opinión en mi opinión tiene que ser un Estado Federal descentralizado. Nosotros íbamos bien con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez había que descentralizar todo 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 la educación la salud los servicios públicos imagínense Edelca en Caracas en el pasado funcionaba excelentemente bien en el Zulia en el Ben era muy raro que se fuera la luz y si hablamos de Lino excelente y esas empresas mixtas privadas y públicas ofrecían un excelente servicio en verdad en la educación tiene que ser descentralizado también yo creo en la descentralización yo creo que el poder no puede estar centralizado en un sector que decir dejen que gobernemos tranquilos no no es así el gobierno debe ser respetado a nivel local municipal estadal nacional debe ser diversificado y los gobernadores y los alcaldes deben tener el poder que en verdad merecen y lo que les dio el pueblo es lo que pienso yo y cada elección popular hay que poner mucho empeño de la asamblea nacional de gobernadores de alcaldes de concejales de diputados del consejo legislativo de diputados de la asamblea nacional cada puesto de representante del pueblo o de la gente o de esos votantes en cada cargo público hay que poner empeño de que lleguen los mejores en verdad con un verdadero proyecto político y un plan de desarrollo para el país vuelvo insisto hay que darle prioridad que miren no es lo mismo la región de los andes que la región de los llanos o la región zuliana o la región central cada cada poder estadal regional y cada alcaldía debe tener mayores libertades de poder gerenciar hacer gerencia pública efectiva para llevar para poder darle respuesta a aquellos que en verdad los eligieron yo yo creo un estado federal yo no creo en la república yo no yo creo es un sistema federal descentralizado en verdad claro que tiene que haber un poder central que le dé orden porque no se va a formar el caudillismo o sea que no aquí mando yo y no viene el presidente de la república no tiene que haber un orden que nos una como país claro tenemos que estar unidos como país pero hay algunas responsabilidades que no puede caer de un centralismo de un estado paternalista a eso es que me refiero yo eso es lo que pienso yo entonces hay que disminuir y enseñarle a la gente pero antes de sacar una ley tan tan abrupta tan violenta bueno no violenta tan tan de inmediato como esta que llamaron ley del fascismo debieron primero pienso yo instruir a la población en que consistía hacer debates incluso en las comunidades enseñarle a la gente de tal forma que cuando la ley tomara vigencia este la responsabilidad la gente tuviera conciencia de las responsabilidades de los mensajes que envían vía redes sociales y de las y de las causas del por qué lo hace y las posibles consecuencias eso es lo que pienso yo los mejores proyectos y los mejores grupos políticos tienen que llegar con un buen plan político de país como debe ser con un proyecto de país ideal porque los poderes públicos el ejecutivo el legislativo el judicial no es que le pertenecen a un grupo de partidos políticos no le tiene que pertenecer a aquellos que en verdad representen la solución a la crisis que se vive en Venezuela eso por un lado voy con el segundo punto y voy con Daniel Lara Farías cuando insulta a las señoras del CLAR no voy a decir la palabra de maledicencia porque en verdad no no estoy aquí para para decir ese tipo de expresiones sino bendecir más bien señor Daniel Lara Farías usted no sabe ni tiene ni la más remota idea que esas señoras que usted ofende primero son madres de familia y segundo hay muchas que son opositoras para que lo sepan lo que pasa es que por línea de lo que pasa es que el problema está que el partido el PSUV domina ese beneficio social de de los comités locales de abastecimiento y producción CLAR le ha puesto el guante lo ha hecho político en vez de ser como un beneficio social dado para todos donde puede intervenir todos lo han politizado y no son precisamente habrán algunas fanáticas sí que pudieran tomar alguna decisión en contra de alguna familia de alguna persona pero en verdad las decisiones más difíciles vienen de más arriba de más arriba y tiene que ver con el poder político que tiene el partido de gobierno es como la dirección de parroquial pudiéramos decir la dirección parroquial del partido en ese lugar que toma ese tipo de decisiones contra una determinada familia o una determinada comunidad pero al insultar y ofender a esas señoras que prácticamente están buscando sobrevivir y poder alimentarse ellas y alimentar a sus hijos y a su familia insultarla de esa manera y llamarlas como de borgojo de borgojo esos animalitos tan detestables y cosas así por el estilo yo no lo acompaño en esos conceptos y con todo y me disculpo ante usted pero no puedo porque yo las conozco yo las he visto yo he visto esas personas que que luchan por llevar el beneficio y hacen el censo casa por casa y te van anotando los integrantes de cada familia y te van colocando incluso seis niños para el asunto de los juguetes y los veo trabajando muy duro casa por casa y te llevan todo tipo de insultos y y los insultas e incluso corren riesgos sus vidas conozco una por cierto muy apreciada por mí que que era opositora por cierto es opositora y trabajaba muy duro haciendo el censo y y procurando de que la bolsa no le faltara a nadie sobre todo aquellas personas de avanzada edad que lastimosamente cometió un error según el partido de gobierno de esa parroquia por haber salido dando las gracias porque la alcaldía o la gobernación del estado le lo ayudó en una construcción en el patio de su casa lo cual costaba mucho dinero como dos mil tres mil dólares una cuestión de de bote de aguas negras y ella le daba gracias a ese al gobernador por 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 la ayuda la detectaron la la dirección parroquial del del partido de gobierno y la expulsaron del clan si ellos tienen lo que se llama las unidades de batalla chavista que llaman vb vch que son una estructura política que se encarga de ir a las marchas a las convocatorias a que que hace el partido por qué razón por obligación esas personas que con amor trabajan en llevar una comida que en verdad mucha está vencida a esa comida o no son de la mejor calidad porque parece que compran lo más barato en el mundo para 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 regalarlo como una limosna a a las personas que están en las comunidades anteriormente las bolsas venían más provistas traían leche traían salsas traían pero ha ido disminuyendo y reduciendo y apurado te viene una latita de atún apurado te llega esto o sea se ha reducido mucho en verdad entonces aún así dado el hambre que existe en Venezuela y la crisis social y económica mucha gente de oposición que hace incluso hacen vida política en partidos de oposición se ven en la necesidad para poder alimentar a los hijos porque los sueldos y salarios no dan no dan para poder alimentar una familia a veces a veces tienen que sumarse a la a trabajar en la en el CLAC en el en los en los asuntos de los vecinos del CLAC no son esas señoras las que castigan y excluyen a las personas ellos simplemente reciben órdenes superiores del partido de gobierno que erróneamente ha politizado dicho beneficio social en donde personas que trabajan muy duro haciendo las listas y te conocen cada vecino y cada persona y saben las necesidades que tienen y madres solteras y personas enfermas tendré agua aquí permiso de pronto el partido del gobierno por no asistir a una marcha por no asistir a una llegada de alguna personalidad del partido de esos buses que salen de las comunidades para esas concentraciones que la persona que trabaja con el CLAC de pronto no le nace ir muchas veces son removidas del cargo injustificadamente con una gran injusticia y ponen otra persona más negligente menos capaz pero si te asiste a las concentraciones esa pequeña ese pequeño ejemplo se da en la administración pública y no hay libertad de conciencia es decir nadie puede decir yo no estoy de acuerdo con este con con esto del gobierno yo no estoy de acuerdo con los otros no pueden no pueden expresarse con libertad porque ponen a riesgo el sustento diario de de su trabajo y el sustento de su familia el pan que tienen que llevar a la mesa eso pasa en toda la administración pública desde PDVSA desde de toda la de todo todo si hay una maestra que de pronto va contra el gobierno y no y no acata pues la la dirección del partido entonces corre el riesgo de de salir de los cargos es como un cargo político una cosa así lamentablemente eso también se puede traducir que anteriormente cuando existía de copay y si había un copayano metido en la administración pública corría el riesgo de de ser removido de su cargo despedido simple en el simple por porque la partidización necesita alguien afecto al gobierno a los códigos del gobierno de los líderes políticos de ese momento y pierde el cargo por muy bueno que haya sido muy eficiente que haya sido en su trabajo sobre todo los cargos más altos eso se dio mucho en el bipartidismo y eso se da mucho en toda la administración pública del país si no maneja los mismos códigos dice el gobierno yo no voy a tener traidores dentro de mi fila yo no voy a alimentar traidores leales siempre traidores nunca entonces si estás en contra de mí o estás conmigo o estás en contra estás en contra vas para afuera y voy a meter uno que está conmigo que me asista a las concentraciones eso no no es justo en verdad eso no es justo en cuando entonces cuando tú llamas ignorantes cuando te consigues gente pobre de pueblo que de pronto no tienen educación pero tienen que comer para vivir necesitan de repente buscar una alternativa para tener aunque sea el arroz para cocinarlo así sea arroz solo y después se verá cómo se consigue la proteína entonces esas personas yo siento compasión señor Daniel Lara Faría yo no soy enemigo de esas personas lo que vuelvo se lo vuelvo a repetir se ha politizado lamentablemente esa labor social de muchas madres mire una señora que trabajó muchísimo que tenía un cuaderno lleno de de muchas nombres apellidos cédulas casa por casa número de la casa número de integrantes cuántos niños cuántos ancianos todo 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 el censo la respetaban la querían en la comunidad en la calle donde ella trabajaba de pronto sale fuera de su labor de de trabajar con el clan porque salió un bendito video agradeciendo al gobernador como lo estoy diciendo como lo dije hace un rato por una labor que de de trabajo que que hicieron en el patio de su casa donde había botes de aguas negras entonces el problema es cuando la los partidos políticos el partido de gobierno inciden en estas labores sociales y y prácticamente somete y obliga aunque no quieran de que si no vas ni 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 me llenas la la planilla de asistencia entonces tienes un punto negativo ahí y corres el riesgo de ser removido porque en verdad no no eres chavista madurista chavista en la época de Chávez madurista en la época ahora tú no eres madurista tú estás contra el gobierno tú no puedes trabajar aquí pues no no puedes tener el beneficio del juguetico no puedes tener el beneficio que que de pronto gira un pollo para los líderes del clave entonces no este es opositor entonces no puede recibir el pollo aquel dice viva maduro entonces viva el presidente maduro perdón porque es el presidente no a ese si le damos el pollo ¿por qué? por esa razón antes de que insultara amas de casa a las personas a las personas más humildes y más necesitadas del país de esa manera tan tan grotesca como usted lo hace señor Daniel Lara Farías en verdad usted hace excelentes análisis usted es un gran analista usted es un gran bueno una persona que en verdad da en el clavo en muchas cosas y lo sigo en todos sus videos y lo respeto y lo admiro mucho por su inteligencia y por la gran memoria y la gran preparación que usted tiene pero no lo acompaño cuando en verdad insulta y usted cree que son las esas amas de casa que trabajan con el clavo usted cree que son las que vetan o excluyen a familias necesitadas por comida no eso viene de más arriba que si hay una persona que es muy contraria al gobierno posiblemente le pudiera negar el beneficio pero si supiera Daniel hasta los momentos bueno no no me consta de que eso sea así de la negación tal vez en el centro del país tengas alguna información algún testimonio que en verdad valide lo que estás diciendo lo que si te puedo decir que algunos edificios en Maracaibo donde yo resido fueron prácticamente se excluyeron de las bolsas del clave lamentablemente no reciben el clave bajo ninguna circunstancia si me preguntan por qué no lo sé en verdad no lo sé no lo sé bueno voy al último punto que tiene que ver con Edmundo González Urruti fue un candidato improvisado no político de profesión sino prácticamente un internacionalista que fue un nombre prácticamente de último momento que sustituye a a la señora Corina Lloris Cori Lloris no sé Corina Lloris la cual tenía designada la señora María Corina Machado era una persona que evidentemente no había hecho carrera política no tenía preparación pero se supone de que junto con él iban a gobernar gente de la plataforma unitaria democrática la PUT entre ellos por supuesto la líder del movimiento 20 Venezuela María Corina Machado es decir el mundo González Urrutia no demostraba una personalidad fuerte de líder para un país como para ejercer la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela no lo pareciera pues mas sin embargo se construyó de último momento esa opción para no dejar vacante y vacía la posibilidad de aquellos que participaron en las primarias de octubre del 2023 no quedaran totalmente por fuera sino que estuvieran participando por un momento lo pensó Manuel Rosales el gobernador del estado Zulia lanzarse pero dado la circunstancia de que Rosales más que todo tiene su fuerza política en el estado Zulia pero a nivel nacional no tiene ese arrastre masivo prefirió dar un paso al costado y entrega el bastión bueno María Corina resuelve ahí lo que vas a hacer y es ahí cuando parte de la plataforma unitaria democrática sale el mundo González borrota en qué consiste ese proyecto político de país de qué se basa de qué se trata la privatización ajá y dónde está la la creación en la oferta política de fuentes de trabajo qué qué vas a hacer con con los impuestos con el ceniat qué vas a hacer con la moneda nacional cómo la vas a vas a adoptar el dólar o qué vas a hacer con el bolívar para poder darle fuerza fortalecer fortalecer la moneda como tal qué y qué vas a hacer había muchos interrogantes en verdad muchos muchos interrogantes más sin embargo la voz de la voz populi de la gente de más que todo lo que accedía a redes sociales pensaban de que o sostenían de que la brecha entre el candidato de la oposición el mundo González Urrutia con respecto al candidato del partido de gobierno era una brecha grande pero esas cosas no es por decirlas así nomás como lo dijimos al principio de este video eso hay que demostrarlo con bases y comprobarlo y tuvieron su tiempo para demostrarlo y comprobarlo con el tribunal supremo de justicia si en verdad tenían una victoria o una derrota tuvieron su oportunidad y no asistieron como debió ser o no llevaron las pruebas de vida del PSJ entonces que pasa entonces el tribunal supremo de justicia es la máxima autoridad y te coloca las palabras de en finis terminó terminó y de paso el señor se se aloja en la embajada de los países bajos y luego termina protegido por el gobierno español y termina exiliado se fue a España para mí para nunca más volver por la edad que tiene no es una persona de energía ni de proyecto ni de nada sino que él dijo yo hice mi trabajo hice lo que pude no se logró o no me defendieron o no sé qué pasó yo de aquí me voy yo no voy a pagar aquí los los platos sucios pues de otras personas y se fue el señor y adiós pues requete chao ¿cómo quedó la gente que salió con violencia luego del 28 de julio a tumbar estatuas a crear situaciones de calle peligrosas todos los que salieron a marchar todos aquellos que se pusieron expusieron sin tener conciencia en las redes sociales quedaron ¿qué? en el limbo otra vez como el famoso Cucutazo como los militares que quedaron en Colombia a su suerte ¿dónde está el liderazgo de PSOE? ¿qué pasó ahí? ¿verdad? no se trata de tomar el poder político solamente por fanatismo entonces es ahí cuando lo asocian con lo acercan al término fascista ¿no? por un nacionalismo por un por un movimiento que busca que da la fuerza como sea por la de por todo lo que podamos hay que quitarlos del poder y por instalarnos nosotros no importa los medios el fin justifica los medios así es la cosa lamentablemente no es así lamentablemente no es así y les guste o no las fuerzas armadas están apegadas a la constitución y al hilo constitucional no pueden dejarse arrastrar por una ventolera política ahí que de pronto llamen a la calle y llamen a la sangre y llamen a la violencia no es así están mal hechas las cosas entonces tuvieron su oportunidad de demostrar su triunfo no lo hicieron simplemente algunos partidos fueron se justificaron pero no lo hicieron lo que les queda es prepararse para las mega elecciones del 2025 ¿a qué vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? vuelvo y repito aquellos que que hacen llamados a concentraciones de calle tienen que justificar el por qué y para qué si en verdad va a tener un resultado o no o o o o o o o que escalada quieres hacer a dónde quieres llegar y es ahí lo difícil lo complicado y estás buscando un paro nacional un paro general como el 2002 o que o que de pronto haya un desacato con los los buques petroleros que se paralice PDVSA no sé qué estás buscando algo muy peligroso decir todas estas cosas es muy difícil llegar a algo que que ya el gobierno ya pasó por ahí el gobierno ya conoce ese guión ya vio esa película ¿cómo lo vas a agarrar desprevenidos entonces? lo que se tiene que hacer es trabajar en un proyecto político todos los días todos los días con sus noches y para mí es la descentralización vuelvo y repito no creo en un gobierno centralista republicano no tiene que ser federal para mí y las gobernaciones y las alcaldías deben tomar el protagonismo que en verdad necesitan para poder darle desarrollo en sus respectivas regiones te hablo desde el interior del país venezolano no estoy en la capital pero aún viviendo en la capital yo creería igualmente que Carlos Andrés Pérez en su segundo en su paquete de gobierno para una Venezuela moderna tenía la razón eso es lo que creo yo en verdad entonces el señor el mundo González Urrutia cumplió su papel se fue del país como para nunca más volver y se marchó y nunca más volvió como como decía la canción de Jorge Jorge Peláez no me recuerdo bien y se marchó y dejó un poco de gente guindada presa o señalada o investigada por el gobierno nacional eso lastimosamente es lo que sucede cuando las cosas no se hacen bien como debe ser porque lo más importante es la seguridad de los ciudadanos la paz y la seguridad de los ciudadanos y cuando las cosas se hacen bien hechas salen bien pero cuando se hacen maltrechas y se hacen de mala manera terminan mal es muy fácil decir desde el exterior no porque la solución tiene que ser militares policiales y judiciales que bien que maravilla y quien va a hacer eso tú tú te vas te vas a encargar de no tú estás llamando a que otros realicen la labor que tú quieres que haga pero tú no le vas a meter el pecho ¿verdad? es muy fácil estar en un micrófono a kilómetros de distancia llamando a la sublevación a la subversión o al terrorismo y que pase lo que tenga que pasar una cosa así eso es muy delicado y eso es muy peligroso entonces ¿cuál es la solución que veo yo? hagan un proyecto político por regiones por estados para la asamblea nacional y y con bases y con alternativas sólidas y reales democráticas vayan a la conquista del poder en la medida de las posibilidades como sea como sea posible pero hay que luchar por cada espacio político de representación política que existe en Venezuela me disculpan que que yo dé un que sea objetivo y sea crudo en para mí el sistema actual no es lo idóneo para Venezuela sino yo pienso la autonomía de las instituciones el banco central debe ser autónomo PDVSA debe tener una autonomía no debe tener incidencia política igualmente el banco central este y se ve reducir mucho los ministerios en cierto modo sí pero también debería descentralizarse la educación la vivienda la salud los hospitales los servicios públicos la descentralización para mí es el camino ideal para una Venezuela mejor si saliera un partido político que en verdad llevara esta bandera este conjunto de ideas yo en verdad me sumaría si en verdad te gustó este video por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube suscríbete por favor si quieres comentar algo lo que tú quieras perdóname si estoy hiriendo susceptibilidades simplemente estoy compartiendo una opinión puedo estar equivocado puedo estar acertado yo no sé lo que sí sé es que cada uno de nosotros debemos cuidarnos y debemos mantenernos dentro del marco de la ley eso sí lo sé yo no podemos andar por ahí haciendo cosas irresponsables que te pueden acarrear consecuencias debemos debemos respetar las instituciones y las jerarquías del del poder público del ejecutivo del legislativo y del judicial hay que respetar las instituciones nos guste o no porque tenemos que vivir en un estado de derecho y no de anarquía eso es lo que creo yo por encima de todo hay que llegar en sana paz a que se den las cosas como tiene que ser y si lamentablemente en esta vida no lo veré llegar bueno espero que estas palabras le puedan servir a generaciones futuras que puedan tomar el listón o tomar la bandera de estas ideas que humildemente este servidor las está planteando acá si quieres comentar algo coméntalo en verdad y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser cuando digo se les aprecia y se les respeta estoy respetando todo todo en verdad todos los venezolanos los estoy respetando y los extranjeros también con mucho respeto y debo tener mucho cuidado porque debo ser responsable con cada palabra que digo muy responsable y muy ajustado al estado de derecho venezolano que Dios los bendiga a todos les habló Ernesto Rondón bendiciones para todos en verdad que Dios los bendiga busquen a Dios estudien mucho estudien gerencia pública aprendan a hacer proyectos proyectos en todos los sentidos para la construcción de una Venezuela moderna que todos necesitamos en eso creo yo en verdad para que las personas idóneas los mejores puedan ostentar los cargos públicos de poder y de representación en Venezuela los administradores de la riqueza nacional estén o lleguen los mejores en verdad que Dios los bendiga a todos se les quiere mucho se les aprecia mucho se les respeta mucho bendiciones para todos